Dicho que hasta ayer Como si nada, como si nada, me quiero morir Ya para las horas de cada reloj Y me ayuda a pintar transparente el dolor con su sonrisa Y levanto una torre de este cielo hasta aquí Y me cose unas alas y me ayuda a subir A toda prisa, a toda prisa, me quiero morir Cuando se pierde, cada guerra, cada herida, cada ser Cuando se pierde, cada guerra, de la vida y del amor La guerra, de la vida y del amor La guerra, de la vida y del amor